...hispano-marroquí. Y antes de todo, tengo una reivindicación a favor de esta asociación de que España aspira, por parte nuestra, de ser la sede de las Naciones Unidas, en las Islas Baleares de España, de España y del Mediterráneo, por ser una nación neutral, nación civilizada, democrática y aspira a la paz mundial, de ver España como país civilizado, democrático, competente a la seguridad de las Naciones y de todos los pueblos del mundo y de ver que el mundo actual está sufriendo de crisis y de problemas internacionales. Y al ver el gesto abusivo, malísimo, del presidente de los Estados Unidos en contra de México, de construir una muralla, esto ya es un abuso increíble. Entonces, para defender la neutralidad, como acabas de decir en el debate, de que España será neutral y que no va a ser, entonces solicitamos que sea España la sede central de las Naciones Unidas del Mundo y, sobre todo, para evitar los litigios entre las grandes potencias que habían reunido el rey de Islanda entre Rusia y entre América, Moscú y entre Nueva York. Hoy, como los Baleares del Mediterráneo existen en el medio de la tierra, en la línea de Grenoes existen también Baleares de las Palmas, la Palma de Baleares. Entonces solicitamos que no sea el centro del mundo, es más cerca para Japón y Australia y también para América, porque Resve que estaba a 50 grados de Moscú y a 50 grados de Nueva York y se reúnen con problemas del tiempo. Entonces, para el Baleares, como existe en el centro, en el primer grado de Grenoes, entonces este avance es un avance para España. Entonces, para nuestro bien de Marruecos también, de ser sede en España, sí, un momento más, precisamente. Y más importante, nosotros también reivindicamos en este momento, en estas circunstancias, como Inglaterra desea retirarse de la comunidad europea, tiene que abandonarse a Gibraltar para dárselo a España. Y por lo mismo, España tiene que concedernos Ceuta y Lerilla. Esto es una razón. Y a usted, ahora tiene que... No tiene que ser una mujer, No tiene que ser una mujer, no estaba en la...